Escaso, por decir lo menos, es el número de pasajeros que transitan por el terminal de buses de Puerto Montt Uno de los rodoviarios que antaño era de los más concurridos a nivel nacional durante la temporada de vacaciones La ciudad estuvo con cuarentena de fase 1 hasta el 7 de diciembre y luego pudo remontar un poco Hubo más salidas de buses, hubo más locales que abrieron producto del tema de la libertad que se le entregaba con esta fase 2 Hoy día en el retorno, el día 14 de enero, volvimos a caer a lo que era la pandemia, perdón, el tema de la cuarentena, sí Así que estamos con un movimiento mínimo en el terminal de buses En enero, o sea, el tema partía siempre, la época estival, el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo Y el recambio se hacía siempre a fines de enero Esa es la realidad, hoy día estamos lejos de eso Usted lo ve, esto es el 15% de lo que debiera haber una mañana de día hábil En lo que históricamente ocurría desde el 15 de diciembre hasta fines de marzo Nosotros estamos en época de cuarentena, estamos con un 85% del movimiento caído El haber pasado a la fase 2, nos recuperamos en un 15% Esa es la realidad del movimiento terminal Aunque la baja se nota mayormente en los recorridos interprovinciales, es decir, trayectos superiores a 60 kilómetros También abarca los servicios de pasajeros a localidades cercanas y villorrios costeros Cuya vida se incrementaba con la llegada del verano ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.